Maduro quita la ayuda para comprar gasolina a quien no se saque el carné de la patria, un cartel a favor del presidente Nicolás Maduro, en Venezuela. F0 Comentarios Comentar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy que el subsidio estatal a la gasolina nacional, considerada la más barata del mundo, se mantendrá solo para quienes registren sus datos en el gubernamental censo de transporte, que la oposición califica como una medida de control social y político. Aquella persona que no atienda el llamado al censo tendrá que pagar el combustible al precio internacional, dijo hoy el mandatario, durante una alocución televisada, en la que mostró su intención de incrementar los precios de los hidrocarburos. Remarcó que entre el miércoles y el viernes de esta semana los venezolanos tendrán la última oportunidad de acudir a los puntos que ha dispuesto el gobierno en todo el país para registrar sus datos y conservar el precio subsidiado del combustible. La gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia, dijo tras estimar que Venezuela pierde 18.000 millones de dólares al año por el tráfico ilegal de este líquido hacia el país vecino. Maduro subrayó también que mantendrá el subsidio directo a todos los dueños de vehículos automotores de Venezuela a través del gubernamental Carnet de la Patria, un censo creado el año pasado y en el que se han inscrito más de 17 millones de personas, cerca de la mitad de la población nacional, según datos del oficialismo. Insistió en que es una decisión taxante, que esta semana los ciudadanos tendrán la última oportunidad para registrarse y tener acceso al subsidio, aunque no apuntó fechas de cuando entrarán en vigor los nuevos precios. El precio promedio del litro de gasolina en Colombia, cerca de un dólar, es suficiente en Venezuela para llenar los tanques de unos 700 vehículos medianos. Opositores y algunos transportistas de Venezuela han rechazado el registro de vehículos, una medida que según el gobierno busca controlar el «derroche», por considerar que impondrá un «racionamiento de gasolina». Las agrupaciones opositoras pidieron a la ciudadanía «no ser parte del censo que consideran discriminatorio», «te puede interesar relacionados». landería «no ser parte del censo que Unterschiede contre la ciudadanía». Hola, ¿por qué pases vimos?